El presidente de la FEDECAMARA El presidente de la FEDECAMARA Uno de los efectos colaterales que está teniendo es que con la corrupción tan desmedida que se ha tenido en Venezuela en los últimos años, en el sistema bancario internacional, cuando ven a un venezolano tienen que revisarle hasta el ADN para ver si los orígenes de los fondos son legítimos. Y eso es una consecuencia colateral que nos está afectando a todos, a todos que tenemos que estar haciendo demostraciones en cada una de las transacciones que podamos hacer. El salario mínimo, por aquí preguntan también sobre el salario mínimo, si ustedes están de acuerdo con que ese sea el salario mínimo, 18 mil bolívares, ¿qué opinan de ese salario mínimo? Si están de acuerdo con el sueldo mínimo de 18 mil bolívares, nadie dice nada de quebrar por ese sueldo, Douglas Barrera. Fíjate que nosotros tenemos una demanda, Vladimir, en la Organización Internacional del Trabajo por incumplimiento de varios convenios internacionales. Uno de ellos es el convenio número 26, que es la forma de aprobar el salario mínimo. El salario mínimo, según la normativa internacional, que es ley de la República, porque esos convenios fueron ratificados o en la Asamblea Nacional o en el Congreso en su momento, tienen que ser discutidos y aprobados entre el gobierno, entre los trabajadores y entre los empresarios. Y esos aumentos tienen que ser consensuados para que vengan acompañados con las políticas económicas que permitan que el valor, el poder adquisitivo, el dinero no se pierda. Y desde que llegó el presidente Chávez, el tripartismo fue satanizado. Fue satanizado y se acabaron las consultas tripartistas. No se escucha a los trabajadores, que no hablan del gobierno, que no son oficialistas sobre todo, y mucho menos se escucha a los empresarios. Y por eso es una de las causas fundamentales que el valor del salario se ha destruido, porque las empresas también se han destruido. Obviamente hay que pagar de una forma mucho mejor, pero para eso hay que tener actividad económica. Y para que tú tengas mayor actividad económica, tienes que tener un modelo que te lo permita. Aquí hay otros planteamientos. Dice Adriana Valbuena, Bechara, se solicita con carácter de urgencia 20 donantes de sangre para José Gregorio León en el Hospital de Clínicas Caracas. Se encuentra en terapia intensiva. Bueno, excelente invitado porque aclare y ratifica que el problema es el modelo económico. No es ni siquiera el usurpador y este es la clave. Un nuevo gobierno con el mismo modelo también fracasará, dice Carlos Alejo Luder. Otros planteamientos por acá también en el Twitter. Así deben ser todas las entrevistas con los invitados, que se les permite que se exprese. ¿Quién quemó la supuesta ayuda humanitaria? Felipe Romero, dice. Veo muy difícil que con el chavismo se logre la recuperación económica del país. Todo es corrupción, dice Cara Aguilera. El empresario venezolano ha sido extremadamente atacado por el chavismo. Todas sus propuestas son desechadas y en medio de eso, la ruina laboral. Bueno, efectivamente, eso es lo que hemos visto nosotros en los últimos años. Fede Cámara y todas sus cámaras y sus sectores no dejan de hacer propuestas, no dejan de buscar consenso. Vemos el sector industrial como hizo la ruta hacia una Venezuela industrializada. La Cámara de la Construcción tiene un estudio profundo de cómo recuperar la infraestructura del país. El sector turismo tiene un estudio profundo de cómo recuperar el sector y así podemos ir en forma sucesiva. Y todos esos documentos nosotros los agrupamos en la propuesta de cómo recuperar la economía del sector productivo venezolano en el documento que te informaba previamente. Y esos son documentos que no son nuevos de ahorita, porque obviamente este quizás es el más amplio de coordinación sectorial que hemos tenido en muchos años, pero es una doctrina propositiva que viene en Fede Cámara desde la Carta de Mérida en el año de 1962 y ahorita, que por cierto este año está cumpliendo Fede Cámara 75 años de vigencia en Venezuela. Y nuestro objetivo es tener libre iniciativa privada, libre empresa en democracia. Si no hay democracia, no hay posibilidad que la economía se recupere. Y si el modelo político no te permite las garantías democráticas, no viene inversión. Si no hay seguridad jurídica, no viene inversión. Si no hay separación de poderes, los balances, los poderes a los cuales tú mismo hacías referencia ahorita, no hay inversión. Y si no hay inversión, no hay empleo, no hay abastecimiento, no hay crecimiento. La política de precios, ¿cómo hacer para ordenar el sistema de precios en Venezuela en medio de una economía hiperinflacionaria? Eso es inevitable, es digamos incontrolable. Cada quien pone el precio que le da la gana de acuerdo a sus expectativas de reposición, etc. ¿Cómo se hace? Los países que han sufrido de la enfermedad de la hiperinflación no solventaron el problema controlando precios ni metiendo a precios empresarios. Vemos el tema de Brasil, que lo intentó tres veces. Tú tuviste a embajador de Brasil y lo recordará el Real, el Novo Real, hasta que llegó Cardoso y puso orden en las cuentas nacionales. Puso orden y después Lula se aprovechó, disfrutó de ese cambio que se dio y estabilizó la economía. En el caso de Perú, con Alan García, ahí había una hiperinflación de 7.000%. Nosotros estamos en 2 millones de porcientos, 7.000. Y ahí abordaron el tema y tomaron las medidas macroeconómicas necesarias, solventaron los problemas y eso lo llevó en 90 días a una inflación de un dígito. Eso es corregible, pero tú tienes que corregir primero en paralelo, corregir las distorsiones macroeconómicas con la independencia del Banco Central, con la eliminación de la emisión de dinero inorgánico y, por otro lado, tener una propuesta de incentivo a la producción, que, por cierto, está perfectamente plasmada en el plan país que la Asamblea Nacional está proponiendo en los actuales momentos. Voy a leer varios comentarios. Ambi, piso, Orix. Paredón, no es nuestra política. Vladimir, eres un soñador, un colaboracionista o un cómplice. Bueno, soy un venezolano que no quiere ni sangre, ni muerte, ni violencia. Solamente eso. Felipe Romero, así como rechazan a los que gritaron paredón con esa misma energía, se debe rechazar la intervención militar y las sanciones económicas aclamadas por varios dirigentes opositores. No estoy de acuerdo con intervención militar, no estoy de acuerdo tampoco con expresiones de odio. Juan Malavé dice por acá, ni estoy de acuerdo con sanciones que le peguen al pueblo en el bolsillo, en el estómago, etc. Juan Malavé, en relación a María León, tienes razón, solo que en contrapeso deberías de vez en cuando recordar a la gente quemada por parecer chavista, entre ellos Orlando Figuera. También deberías condenar cuando publican direcciones de hogares de personalidades chavistas. Mira, se puede ser fascista con la mano izquierda, con la mano derecha. Se puede ser fascista en nombre del socialismo o en nombre del capitalismo. El que es fascista es simplemente eso, fascista. Cualquier expresión de fascismo tiene que ser condenada, repudiada, así venga recubierta de fresas con crema. Totalmente de acuerdo. Bueno, lamentablemente se ha acabado el programa. Carlos, no sé si quieres hacer una reflexión final, bueno, ya que empezamos un poquito tarde. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que seguir teniendo fe en Venezuela, hay que seguir trabajando. El sector empresarial sigue comprometido con este país. Las propuestas que estamos elaborando son para todos los venezolanos, si las quiere tomar el gobierno, si las quiere, están a la disposición para discutirlas, porque nosotros creemos en Venezuela, tenemos fe en Venezuela y creemos que de aquí vamos a salir más temprano que tarde de la gravísima crisis que estamos viviendo en la actualidad. Bueno, te agradezco mucho que hayas venido, Carlos. Gracias a ti. Un placer. Y bueno, ya te queda poco como presidente de Fede Cámara, ¿no? Sí, hasta el mes de julio, Dios mediante. ¿Hay un tapado ya o todavía no? No se sabe quién va a ser candidato. En Fede Cámara hay elecciones democráticas y se repiten religiosamente cada dos años y la reelección está estatutariamente prohibida para que un virus que pegaba por ahí no nos vaya a pegar. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Y ahora, bueno, lo dejamos en compañía de Julio César Pineda en Brugla Internacional. Ahí sí que no hay alternabilidad. El hombre de brugla es Julio César Pineda. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. ¡Gracias!